Arrancamos al que obra mal se le pudre al tamal y por fin la alcaldesa de Cotija, panista, pues se revela y termina con esta farsa para culpar al presidente Andrés Manuel. Arrancamos con toda esta información, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que este fin de semana se dio a conocer que la alcaldesa panista de Cotija, Michoacán, habría sido desaparecida, levantada por grupos en el estado de Jalisco. Y inmediatamente, bueno, sus compañeros panistas, el dirigente Marco Cortés, lo único que realizó, bueno, fue lucrar con este tema para culpar al presidente Andrés Manuel. Bueno, sin dejar a lado que la delincuencia habría crecido, bueno, con Genaro García Luna, con los gobiernos panistas. Afortunadamente, liberan a la alcaldesa y bueno, da un mensaje. ¿Y a quién creen que agradece? Pues al presidente López Obrador. Y aquí, bueno, termina la estrategia de manipulación y también el cómo ellos se han estado posicionando en contra de la Guardia Nacional y el tema de seguridad, el plan de seguridad de la Cuarta Transformación. Y al fin de cuentas, son ellos, su gente, sus autoridades, quien agradecen el apoyo, quien agradecen el resguardo. Y bueno, ellos, Marco Cortés, mientras que hizo, bueno, nada más lucró los medios de información. Pues arrancamos con toda esta información y es que, bueno, no es nuevo que se viene una campaña con este tema del crimen organizado. Bueno, señalando, informando incluso medios internacionales que el quinto empleador en México más grande, pues sería este, ¿no? Esta empresa ilegal, diríamos, que el presidente desmiente esta información. Y bueno, pues preparémonos porque de esto se van a agarrar porque no tienen ideales y no tienen otra cosa que ofrecer más que el miedo al pueblo mexicano. Sin olvidar que ellos fueron los que esto fue incrementando en el país. Bueno, esta alcaldesa habría desaparecido en Zapopan, Jalisco, pues habría ido a vacacionar desde el sábado. Y habrían sido, pues, levantada en una plaza de las más famosas, de las más ricas, Plaza Andares. Y cuando regresaba a su hotel, pues, la desaparecieron en el cruce de Avenida Vallarta con Avenida Patria. Y bueno, mientras aquí, pues miren, ¿no? O sea, no pidieron ayuda, no le pidieron a nada. Simplemente lo agarraron como tema político. El propio Marco Cortés dijo estas mentirotas que después, bueno, la alcaldesa ya está mencionando y tirando toda esta manipulación que hicieron los panistas. La primera mujer en ser electa como alcaldesa de Cotija bajo el cobijo del Partido Acción Nacional. La presidencia del partido denunció hoy que la alcaldesa ya había sufrido amenazas previas. Yola ya había tenido amenazas y había resistido. Lo que ella, de hecho, estaba hasta considerando abandonar el cargo por tantas amenazas del crimen. Y ella, seguramente, pues ante lo ocurrido, no estuvo dispuesta a pactar con los grupos del crimen organizado. Y es por eso que hoy vemos las consecuencias de que la hayan levantado. Sin embargo, la Fiscalía de Michoac... Pues ya lo tienen, familia, las declaraciones de Marco Cortés. Fue lo único que declaró. No se solidarizaron ni pidieron protección. Nada, solamente criticaron. Y bueno, si ya habría recibido. ¿Por qué no? Ellos no apoyaron. Pues las reformas, el tema de la Guardia Nacional. Incluso, pues estaban a favor de que en los estados panistas, en los municipios, no llegara la Guardia Nacional. No llegara las Fuerzas Armadas. Y bueno, miren nada más. Se agarraron para llevar brinque. Les decían rana y ellos brincaban con el tema. Solo hierros y justificaciones en la investigación de la desaparición de Yolanda, presidenta en Michoacán. El fiscal de Jalisco asegura que nunca avisó que visitaría Zapopan. Mientras el gobernador de Michoacán dijo que no pidió ni seguridad. Y es que familia Mire, Alejandro Moreno me uno a la exigencia nacional para que el gobierno federal y el de Michoacán y el de Jalisco localicen de manera inmediata y con vida a Yolanda. Y bueno, no, según ellos ya con esto, gran apoyo hacen los dirigentes de sus partidos políticos a sus presidentes municipales y a su gente. Que a la mera hora pues los dejan abandonados, los dejan solos. No, pues mucha ayuda nada más posicionarse en los medios de información. Cuando pues ellos les dijeron a sus candidatos, a su gente que no aceptaran el tema de seguridad. Y bueno, tras la liberación que da a conocer el presidente, bueno, la liberaron. Yolanda sube un video para mencionar qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Quien la ayudó, quien la apoyó. Y con esto pues nos damos cuenta que es muy diferente la realidad de lo que quieren, la realidad de lo que están hablando. Los panistas, los pristas, que al mencionar que el presidente Obrador tiene favoritos, que el presidente no ayuda al PRI enredé, que hay una fuerza, un golpe, que el presidente es autoritario, es mentira. La alcaldesa agradece al presidente Obrador tras su liberación y agradece al gobernador también de Michoacán. Ya me encuentro en casa con mi familia y quiero aprovechar para darle las gracias al presidente Obrador. Muy buenas tardes, hoy 26 de septiembre del año 2023. Les hago el siguiente comunicado para informarles que desde hoy en la mañana, gracias a Dios, ya me encuentro en casa, ya me encuentro con mi familia, ya me encuentro aquí en mi ayuntamiento, me encuentro en el Cabildo en este momento. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias de manera especial al presidente, nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo, porque estuvo al pendiente para coordinar los diferentes niveles de gobierno para que se realizara la búsqueda de mi persona y pudiera regresar con bien. Asimismo, agradezco a mi gobernador, al licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, que tuvo una magnífica coordinación con el gobernador de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y asimismo las dos fiscalías de los dos estados, también estuvieron una magnífica coordinación, y gracias a todo ello, pues, puedo yo estar aquí con ustedes enviándoles este mensaje. Asimismo, también quiero agradecer al apoyo del Ejército Mexicano, comandado por el comandante Miguel Marroquín, quien en coordinación con el director de Seguridad Pública Municipal, y se coordinó el traslado de mi persona para mi municipio. Asimismo, también agradezco el apoyo de la Guardia Nacional y Fiscalía del Estado de Michoacán, que estuvieron al tanto de mi situación. Disculpen si no tengo los datos frescos, pero apenas estoy intentando procesar esta situación, que es muy, de verdad, es muy compleja, así que les pido una disculpa. También agradezco a todos los actores políticos que se pronunciaron a favor de mi liberación, asimismo como los diferentes presidentes de los partidos, en especial a mi jefe, a mi presidente nacional del Partido Acción Nacional, a Marco Cortés. También a José Manuel Linojosa, que estuvo presente y apoyándome, al Partido Acción Nacional Estatal, que estuvieron también de la misma manera. Asimismo, a mis compañeros, los diferentes presidentes municipales de los diferentes partidos, como también el nuestro, simplemente, pues, muchas gracias. Pues se lo tiene, ¿no, familia? Pues por una, por mera educación, pues la alcaldesa, claro, que va a agradecer a sus partidos políticos, ¿no? Pero, pues, directamente agradeció al presidente y a las Fuerzas Armadas por la investigación, a las fiscalías, porque, a fin de cuentas, bueno, los dirigentes de los partidos políticos no son los que están al frente de estas dependencias. Los dirigentes, pues, nada más lo agarran políticamente, empiezan a criticar, empiezan a señalar, pero solamente un mensaje le mandaron por el tema de la alcaldesa. Digo, para que nos demos cuenta que ni siquiera su gente respetan. Solamente se trata de ellos, de enriquecerse, de hacerse millonarios. Bueno, el propio Felipe Calderón, su familia, su hermana Cocoa, fue señalada por la tuta en Michoacán de estar pactando con los grupos del crimen. Y, bueno, pues, ahí lo tienen, esta información. Pues, ahí está, familia. Si le gustó, ya lo sabe su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.